Tráeme papel nomás Me cago muy muerto, tío Ah, bonito Muy buena idea poner este instituto Sí, sí, la verdad, está bonito Sí, está muy bien Sí, está perfecto, ¿verdad? Tenía, había más termómetros Podíais haber llevado algunos, ¿eh? Yo estoy a tope Yo estoy a tope Déjate la radio, se va a dar la radio No te me arrolla Vale, vale, vale Esto me lo he visto yo, esto me lo he visto yo ya Ya está funcionando, vamos Puto cabezón del pago, tío Yo no sé por qué ponen tantas habitaciones Y luego no funciona la mitad Pero bueno, está muy bien, ¿vale? ¡Un teléfono! ¡Un teléfono! ¡Toma! ¡Mentira! ¡Sandra Bullock! ¿Dónde estás? ¿Sandra Bullock? ¿En serio? No, ¿qué? No, iPhone, tú ¿Vienes sin cargador ahí? Ahí lo tienes Ahí sin cargador, ahí sin los auriculares ¡Elizabeth no más! ¡Elizabeth no más! ¿Puedes venir? ¡Elizabeth no más! Sí, sí, pensaba yo que solo era uno Pero no Vale Creo que en el piso de abajo no es Porque creo que lo hemos visto todo ya Vale Así que, o casi todo al menos Vamos a ir para arriba Corte y cambio ¿A esto y claro? Jaime ¡Arriba! Ah, bueno, vale No sabía que te estabas cagando Y estaba jugando a la vez No, es una locura ¿Qué quieres? Traeme papel Nomás ¡Ay, me cago bien muerto, tío! ¡Ahhh! ¿También está jugando? ¡Oh! ¡Ay! ¡Sí, sí, la camisa que lo tienes más ¡Muy bien! No puto mal estoy llorando, tío ¡Üff! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Soy llorando, tío! ¡Sorreza! ¡Soy llorando, tío! ¡WTF! ¡Uff! 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 Futa nomás, tío! Estoy llorando gente, WTF Elizabeth Thomas Dame una señal Elizabeth nomas Ay puta madre ¿Donde pingas estas? Ay fuerte Pues no veo nada ni temperaturas Nada A ver si va a ser catalán Buenas tardes Elizabeth I'm here the fantasmas Eh Teléfono Oh the telephone Tomase Elizabeth Es catalán I'm coming Elizabeth ¿Para qué? Si vamos al teléfono Claro El teléfono está arriba Me logra ¿Y cómo se hace que está arriba? ¿Por qué ha sonado arriba? Ah Lo siento Lo siento ¿Vale? El internet no está apagado Elizabeth toma Elizabeth no te asustes ¿Vale? Estamos subiendo Elizabeth T percentual Elizabeth Le apetece un pan ¿Tú manca? Jajajaja Eh? Hacerle una puerta Eh, buena tabla esa va woooooooooooooooooooooooooooo A dexta Eeeh, hasta esplau eeeh, sentarse jajajajaj ah que eso me lo tenía encendido Buena ese Pablo, muy buena eh Se ha caido primo ¿Y esta es la otra? ¿Se ha ido o que? Ah mira hay un detecto de movimiento perfecto No, no, esta en verde, esta en verde, ojo, ojo Espera a ver Pablo, el mensaje inútil Que esta en verde porque nos hemos asomado ¿sabes? Vale, 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 eso si se pone en verde, mala señal ¿verdad? Tío, ahí va, oh, está aquí, está aquí Coño Eh, Elizabeth, le habla a la consellería de la Generalitat Que un holograma, eso era un fant... Escuchame, habla, me lo ha hablado ¿vale? Kirsa habla Que este el fantasma ha hablado ¿vale? Ah muy bien el spirit box ¿He hablado? Yo no escucho nada Que si, coño ¿Que ha hecho? Eh... el saber con yo el teléfono a él estaba a teléfono si es plavo para nada estamos asustados que él sabe estamos perfecto pero así bueno nos ha sonado dos veces el móvil y nos ha aparecido un holograma de hechos de alivis ha aparecido aquí un holograma bueno pero una cosa está clara elisabeth es catalana eso confirmamos 100% y el chingzal también sólo responde si le hablamos en catalán es cierto claro el hecho por favor y ella nos ha llamado sabe es cierto perfecto alto y claro pero para todos aquellos que me ven de cataluña o hablan catalán o valenciano etc etc vale una simplemente que ha dejado tuve algo que ha dejado porque no hemos visto nada el crucifijo aaaah pero cogete el sismógrafo ese que lo coge tú que yo voy con el crucifijo salvaortega salvaortega tengo el crucifijo le traduzco salvaortega mi amigo buena tarda tiene un crucifijo el sensor de movimiento está en verde y no habéis sido vosotros porque no estoy allí exacto eeeeh estefanía estefanía buena tarda lo he dicho que hacemos en plan humorico todo o sea humorico humorístico vale can you say patata a la discoteca pala y quiermelo tira 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 ahí toma bú vamos chichos como ven los cojones chichos eeeh pues no no ha pasado nada si por supuesto porque soy jesucristo literalmente con el La última vez, quedaros en la habitación del fantasma, no es vuestra mejor opción Vale, eh... Jesus Christ, que miedo Sisplau Sisplau Enseñame un poquito O sea, cero o nada de catalán O sea, cosas que he ido escuchando como Sisplau, Bona Tarda y poco más Bueno, queramos lo que Pues aquí, ¿nos ganamos un gameplay o qué? No sé, traete, traete Escripodeto Ahora vengo, voy a parar Eh, esto está en verde, está en verde Está en verde Estoy subiendo, estoy subiendo Eh, está... no, no Oh, está hablando Chinzoo Habla catalán, Milo Hola, buenas tardes Seguimos haciendo nosotros Eh, catalán Eh, catalán Eh, catalán 100% Oh Ah Ah Mario Ay Qué f***o, se plau Qué f***o, qué f***o, por diablo Qué f***o, qué f***o, por diablo Vale, Pablo, vale Nada, nada Ostia Saca el de adquiso, eh Ese se ha mostrado, eh Dios Le hace que me salvan Chaval Ay, el pablo se ha quitado el disco, tío en verdad si coges mi si le hace una foto o sea si coges mi cámara verás la foto de eso hola es que lo malo que Pablo es un mutante de los discos o sea Kirsa no, Kirsa por ejemplo si yo hablo por discos me escucha haciendo un poco el canelo pero Pablo no, Pablo es un mutante cara mía pues era super guay ¿no? y lo he dicho que todo esto está en plan de coña, vale, en plan que nadie se siente ofendido ni nada, es todo desde un punto humorístico desde puro humor ¿vale? de hecho me molaría mucho aprender catalán la verdad, no sé más que nada por curiosidad ¿sabes? no que pues no sé nada, la verdad, no voy a engañaros no se ven las puertas ¿verdad? haciendo fantasmas madre mía que freaky tú Pablo se entera ¿sabes? macarrones la gente sepa por ejemplo para que la gente sepa que nos vamos pero sin decir nos vamos claro porque si dices vamos en el pavo de la teca sí puede, puede atacar sí joder la freaky también ¿no? la he descubierto pero es buena idea, muy buena idea ¿escapamos entonces? no tenemos prueba ninguna eh, sí, dejó la spirit box y estaba, iba a haber orbes pero resulta que las luces están todas encendidas así que eh, spirit box que las orbes se ven en visión nocturna pero está la luz encendida ahhh, pues a ver si la paga, a ver si la paga el pavo no diré viento ahhh, me matasteis no diré viento eh Luzu Jaime alto claro eh, no, solamente ha hablado hay que volver gente está ahí porque está el sensor pues, vamos a poner que es un gin, ¿vale? un gin por poner algo los muertos también, ¿vale? gin gin, ok muerto, acto de aljama caramelo la palmo y nos vamos sin hacer nada porque, en fin a ver si se encuentran variables yo, ¿vale? bienvenido de vuelta he preparado algunos trabajos para ti vaya F, ¿no? mmm, tengo que pulir más mi catalán, ¿eh? guau, es que no hemos dado ni las gracias, ¿eh? has explado guau, no hemos dado ni una o sea, hemos ido para nada o sea, pero ¿por qué no habéis vuelto a por cosas? o habéis quedado allí haciendo un tonto hombre, estamos conversando hemos estado haciendo muchas cosas o sea, que como estaba siempre ¿sabes? en la experiencia y el dinero que hemos ganado a mí me han dado muchas para ser tampoco iba a presumir, ¿sabes? no iba a presumir tampoco a mí me han dado 500 a mí 300 de experiencias, sí, sí y me han dado un alfopal por hablar catalán sí más 3 en el skill de catalán un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.